Yo empecé aquí a elaborar la piñata por falta de trabajo, a veces que no llegué aquí sin tener donde trabajar y por medio de mi suegro pues él hacía piñatas y ahí me empecé a aprender y lo agarré el oficio de elaborarnos. Empezamos con un poquito, o sea no sabíamos nada y ahí empezamos un poco a elaborar un poco más la piñata, a meter un poquito más de cosas, seguro. Le da uno creatividad a las cosas, pues a tu gusto de ver las cosas bonitas, de darle un poquito más a la creación a la piñata, para que se mire mejor, para tener mejor clientela. Máximo, máximo así a la semana pues viene saliendo, pues lo que es el salario, 800, 900 pesos por semana, ese es el salario que más o menos se agarra, según verdad, porque a veces no hay mucha venta en el transcurso de un mes, o sea, sí también baja. Ya cuando les van a entrar a veces hasta se van desbaratando y todo, pero nosotros no, procuramos hacer lo más bien que sea. Y ya tenemos clientela, de la Maynera, de años, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Vivian nomás, 17 años, entonces aquí tenemos 23, y hasta acá nos vienen a buscar, hasta acá, siempre. Tengo amigos que vienen a veces de Monterrey, de Laresa, que llevan piñatas de aquí, que no baja eso, llevan piñatas. De hecho me he mandado a Monterrey así por autobús, piñatas también que le han encargado a los amigos de ellos. ¿Cómo se basa para diseñar uno? Cuando no me traen, yo me tengo que imaginar cómo es, ya no me dicen cómo, ya me dicen las características, y si no hay personas que me mandan fotos. Oye, quiero una piñata en tal, en tal forma, ya me mandan la foto, y de ahí es donde la empiezo yo a hacer. Pues digamos, digamos que sí, es algo que, pues, porque la creatividad la tienes en las manos, que no se te dificulta. Porque yo cuando empecé, se me hace, uy, para hacer una piñata, pues se me hace difícil, ¿verdad? Pero no, no, las manos son las que te ayudan, y son las que hacen el trabajo. Uno también, ¿verdad? En el pensamiento estamos mirando cómo hacer, y eso, y ya empieza uno a criarla. Pues ya, tú le vas dando el, a que vaya saliendo mejor.